Lectura del libro del Éxodo de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas mientras estos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes, y les dieron alcance mientras acampaban en Fairod, frente a Baal Zafón. Se acercaba el faraón. Los israelitas alzaron la vista y vieron los egipcios que avanzaban detrás de ellos, y muertos de miedo gritaron al Señor, y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto? Nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué es lo que has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más no vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No tengan miedo, estén firmes, y verán la gloria que el Señor les va a conceder hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes esperen en silencio. El Señor dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie en junto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de los guerreros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado al mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Santo. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Salmo en el Marielmo. Salmo en el Marielmo. Salmo en el Marielmo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si el día de hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan su corazón. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el signo del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el diente del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que lo condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Salomón. Amén. Es un gusto que el arzobispo Esbigniew nos pueda acompañar una vez más el día de hoy. Estamos muy entusiasmados por esta nueva colaboración. Que tenemos con el arzobispo y el inicio de EWTN Latvia. Él es el arzobispo de la capital de Latvia. Así que es un gran placer llevar a EWTN allá. Recen para el éxito de este nuevo esfuerzo y por el éxito de todos los esfuerzos del arzobispo, que es de anunciar el evangelio. Cada vez que la gente encuentra el evangelio, sus vidas cambian para bien. Estaba hablando con mi hermana ayer. Ayer fue su cumpleaños. Y ella dijo que realmente le hacía falta ver una nota noticiosa acerca de un colegio católico en Iowa que ganó el campeonato de béisbol este año. Fue un artículo noticioso que hicieron sobre ellos porque es muy inspirador. Así que la miré. Y efectivamente ganaron el campeonato estatal de béisbol este año. Pero todo el tema de esa nota era que eso no es lo más importante para ellos. Fue en junio que tuvieron una campaña de recaudación de fondos para un muchachito de nombre James Hall de tres años de edad con un tumor inoperable en el cerebro. Hicieron esa recaudación de fondos para ayudar a la familia con sus gastos médicos. Y en aquel entonces, el colegio tendría entre unos 500 y 600 miembros. Y después de esa campaña de recaudación de fondos, la historia cuentó que eso les cambió la perspectiva, que el béisbol no era lo más importante. Lo más importante era la vida humana y las dificultades. Y dedicaron el resto de la temporada a este niñito, James Hall, que es un hincha del equipo de béisbol. Él conocía a los miembros del equipo y seguía sus resultados. Después de ello, empezaron a ganar más y hasta que terminaron por ganar el título de campeones del estado. Pero para aquellos jugadores del equipo que fueron entrevistados y el director técnico, todos ellos dijeron que eso no es lo más importante, que lo más importante era ese pequeño niño a muchas tantas otras cosas que son más importantes que el béisbol. Aunque, por supuesto, les gustó haber ganado el título de campeones. Pero me gusta ese tema que dice que cambió su perspectiva acerca de lo que realmente importa. Y eso es lo que hace el Evangelio. Podemos pensar acerca del hecho de que nuestra fe católica nos da una perspectiva acerca de la vida. Que ganar no lo es todo. Que ganar aplauso en un programa televisivo no es la meta de nuestras vidas. Que ganar la lotería no es el objetivo final en la vida. Pero nuestra fe católica nos da perspectiva acerca de lo que realmente es importante. En qué debemos invertir nuestro tiempo. A qué debemos dedicar atención. No que no podemos disfrutar de todas estas otras cosas, sino que las pone en su perspectiva correcta. Y podemos ver lo que realmente importa. Y esa perspectiva nos da libertad. Porque ya no nos vemos impulsados por las cosas que al final no nos satisfacen. Sino más bien, recibimos la libertad para buscar aquello que ha de satisfacernos. Los dos mandamientos más grandes. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos da una perspectiva. Y esa perspectiva nos da libertad de buscar aquello que al final ha de satisfacernos eternamente. Esa es la perspectiva que nos da nuestra fe católica. Y lo que el Señor señala en el Evangelio de hoy es que estas otras cosas, como diría San Pablo, estas otras cosas son meramente sombras de lo que ahora se está realizando. Yo estoy proyectando sombras aquí con las luces de televisión. Y las sombras revelan algo de mí. Pueden ver mi mano aquí. Pueden ver mis vestimentas. Así que las sombras nos pueden dar cierta perspectiva acerca de esas cosas. Pero la realidad es mucho más grande. ¿Verdad? San Pablo habla acerca de cómo el Antiguo Testamento, las prescripciones de la ley y las figuras del Antiguo Testamento, eran meras prefiguraciones. Eran sombras de aquellas cosas que habrían de venir. Pero la sustancia le pertenece a Cristo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Jonás fue una sombra, fue una figura. Él estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena. Así como el Hijo del Hombre estaría tres hombres y tres noches en el vientre de la tierra. Tenemos algo más grande. Salomón fue sabio, pero ahora tenemos a alguien más sabio que Salomón, más grande que Salomón. Ahora, la sombra ya no posee la importancia porque la realidad ha llegado por fin. San Pablo, en el segundo capítulo de Colosenses, dice, Pues en Cristo, la realización plena ha adquirido cuerpo y hemos sido edificados en él, que es la cabeza de todo. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, también han sido resucitados con él. Y Pablo vería cómo figura el pasaje del pueblo israelita a través del Mar Rojo que estamos escuchando en el libro del Éxodo y cómo el bautismo ahora nos ha liberado del enemigo, del maligno, que hemos sido purificados a través de esas aguas del bautismo. Nuevamente, vemos la sombra, la prefiguración, pero ahora la realización ha llegado. Aquello a lo que señalaba la sombra ya ha llegado. Cuando el padre Patrick y yo estuvimos en esa agua en Dyersville, Iowa, él y mi madre y yo estábamos recorriendo el área y yo le estaba mostrando algunas de las hermosas iglesias góticas que hay en el área. A mi madre le gusta leer el boletín de la iglesia y cuando estábamos manejando a Iowa, a Dyersville, Iowa, para ver la basílica, ella se dio cuenta que tenían adoración en esa área y en varias iglesias en diferentes días. Y fue interesante que aquel día, que era un martes, había adoración en la escuela católica Beckman. Y iban a hacerlo toda la noche. Así que nos detuvimos ahí, visitamos, pasamos un poco de tiempo en adoración del Santísimo Sacramento y luego proseguimos a la hermosa basílica de San Francisco Javier. Y lo que encontramos fue que había un evento de totus tus y que había alumnos de secundaria presentes en esa hermosa basílica rezando cumplir la oración de noche de la iglesia. Así que nos unimos a ellos y rezamos con ellos. Pero me pareció algo hermoso, dar a los jóvenes la perspectiva correcta acerca de la vida, hacer disponible la adoración para ellos en su escuela para que puedan ir al encuentro del Señor. Como dice San Pablo, la realización habita en él plenamente en su cuerpo. Poder encontrar al Señor en el Santísimo Sacramento, en la adoración, para darles una experiencia de la liturgia de la iglesia y la oración. Es hermoso que tuvieran la adoración y la benedicción como parte de esta oración en la noche. Porque nuestra fe católica nos da perspectiva acerca de la vida. Sí, el equipo de béisbol ganó el título estatal este año, pero sin embargo ellos entendieron que no es lo más importante en la vida. Y esa es la belleza de nuestra fe católica. Nos da dirección, nos da perspectiva. La vida es difícil, hay dificultades. No siempre vamos a ganar el título de campeones. Vamos a perder, vamos a desilusionarnos. Hay cosas que van a pasar en el camino. Y sin embargo, podemos tener esa alegría, podemos tener esa esperanza en nuestros corazones, porque sabemos que el Señor es el Señor. Y hay una hermosa palabra en la primera lectura de hoy del libro del Éxodo, donde ahora el faraón y el ejército están persiguiendo a los israelitas. Y dice que estaban atemorizados enormemente, que gritaron al Señor y se quejaron. ¿Acaso no te dijimos, déjanos en paz? Es mejor que seamos esclavos. Quizás es lo que muchas personas dicen hoy en día. Déjanos en paz. No queremos oír acerca de Cristo. Es mejor ser esclavos. Pero ¿qué dice Moisés? No teman. Permanezcan firmes. Y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Porque eso es mucho mejor. Estar con el Señor. Tener victoria con Él. Tener la perspectiva correcta en la vida que pone todo. Los problemas, las victorias, todas esas cosas, las pone dentro de su perspectiva correcta. Sí, Jonás predicaba y la gente se convertía. La reina del sur viene a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero nosotros tenemos algo más grande aquí. Y eso es lo que tenemos en el Señor. Noté en ese video de noticias, uno de los jugadores, o quizás fue el director técnico, tenía un brazalete que decía que es Romanos 11.36. No es un versículo muy común. Así que lo busqué esta mañana. Y dice, pues de Él y a través de Él y a Él, todas las cosas son. De Él es la gloria para siempre. Amén. Todo proviene de Él, es para Él, es a través de Él. Así es como rezamos. De Él sea la gloria para siempre. Eso nos da la perspectiva correcta en la vida. Esa es la meta de nuestras vidas. Que al final, Él gana todas las cosas. El aplauso en una competencia televisiva, la lotería. ¿Acaso todo eso es la meta final en la vida? No. Nuestra fe nos da perspectiva. Y esa perspectiva nos da libertad. Ya no somos impulsados por las cosas que al final no han de satisfacernos, sino más bien recibimos la libertad para buscar aquellas cosas que nos han de satisfacer eternamente. Pues de Él y a través de Él y por Él son todas las cosas. De Él es la gloria para siempre. Amén. Amén.